Bueno, Cristian, gracias por estar conmigo un ratito, no pasa nada, ¿todo bien? Estamos con 68 Prete, venís siendo nombrados últimamente por la gente de Argentinos, por internet, por un poco de todo ese mundo, ese mundillo, que tiene que ver con que Argentinos se va a enfrentar con Julines en octavos y bueno, creo que a la mayoría de la gente se le vino a la mente ese partido de definición en el Ligo Maragona, que repartiste como loco. Si, si, por suerte estoy jugando de vuelta así que, pudiste enganchar acá, si me va a ser más difícil. Lindo, lindo el lugar para hablar acá, en la cancha de Sacachipa. En la cancha de Sacachipa, además en un club muerto. Pero si, de vez en cuando sale, del fondo del agua, el partido en el final, ese es el candidato de la fórmula, pero bueno, no se venía dando, que no coincidían un partido y ahora fue como que se dio todo junto y salimos a la gresta, ¿no?, de ese partido, que esta por menos a leer en un poquito lo que comenta la gente, que hace pasar una rata. ¿Qué recordás de esa noche? En la previa, era un partido importante para Argentinos que estaba por clasificar también, tenía chances, tenía que empatar mínimamente. Sí, 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 dependía de nosotros. El partido de ida me acuerdo que estaba medio picante el partido, había buenísimo. Aparte de Basaldaipo, en el partido polémico, porque Argentina es un gol que no se cobró en la línea, pero allá te ponen, si van ganando ellos, te ponen alcanza la pelota que hizo en 200 kilómetros de 5 metros, no se mueve para nada, y después de golpe, si le da vuelta el resultado, se fue todo quito, y ya, ya no salió, ya venía picado el ambiente, venía con varios encontronazos, porque ahora te dije que nosotros, en un partido de vuelta, el resultado es que no conseguíamos la ventaja, que no estamos quedando afuera, ya, fue de la hora, todo fue potenciando y sintiendo la engancha después del gol. Y después de eso, porque vos encaraste, que fue el desencadenante, que provocaron a vos, viste que Nico Navarro también fue, participaron todos, el cuerpo técnico, colaboradores, gente que laburaba la cancha, pasó de todo. Sí, hasta el hijo del presidente estaba. Mirá que eso no sabía. No, fue... ¿Le dijo de segura? Sí, sí. No, 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 no. A ver, te cuento a ver. Fue el del Turbo que estaba discutiendo con, el Turbo Vargas, un delantero, uruguayo, del uruguayo. Eso que era el Betis, a ver si hubiese sido más grandote. Se metía antes de que también el partido, ¿no? Era morrudo, tenía cáncer. Una vez que era, en su corazón. Estábamos haciendo una entrada en calor, me acuerdo, y discutía con Martín en medio. Y ya, igual como te dije, estaba venido de antes el propio. Entonces, se bokeaban así, de un lado de la cancha al otro. Ya que me iban ganando ellos, empezaba a cargar, hacían esto. Y el turbo estaba conmigo. Y el turbo estaba conmigo. Y ya termino el partido, pero ahí, voy, lo busco y lo trajo. No voy a caer con el tío. Me iba al partido y lo pongo. ¿Alguna por aquí? ¿Cuál es el 30? Sí, me dijeron, sí, dije que me estoy bien. Sí, me estoy bien. Tiene que ponerse, viste, como... No pensaba que era una situación así de... Me estaba maquinando de onda. Como en todos lados, viste, ahora vente el fado trampado, viste. Viste, así, no. Queda ahí. Sí, se terminó el partido de ahí. La gente terminó el partido y empiezo a encarar en diagonal a un solo. Llego, viste. Solo, se mandó, se cortó solo. Solo, no le importó nada, no, ni ese lugar de la gente. Ni levantar el ánimo de la mierda. Estaba cegado. Estaba cegado, el López quería. No, era un perro era. Y fue y lo buscó así, no le dio tiempo a nada. Y lo buscó. Ya está. No, ya está. Y se vio la mecha. Y ahí se metió uno de ellos, uno de nosotros. Y yo lo quería subir a con él y no le peguen. Nadie, viste, porque encima yo tenía muy buena relación con él. Hace rato que no hablo, pero tenía una buena amistad. Vos te fuiste para el lado de los carteles de publicidad y quedaba ahí. No, eso fue después. Eso fue después. Entonces yo queriéndolo acabar él para que no le peguen, separando un poco. Sin entrar en pilombo, nada. Viste, alejado y todo eso. Muy bien. Si me meten una piña de atrás. De atrás. De acá. De ahí. Ahí se está. Estamos hablando con pastos, pero esa piña crítica de brasilero. Sí. De partido caliente. De bien de cagón. Y con azúcar muy bien tirada de pantalas. Y así no sé si se ve en muchas películas claras. Y después se montó a la piña. Solo vieron dos metros y están tirando una piña. Dos pantalas ahí. A veces hay mucho de darle la banderita. ¿Viste? Sí, sí. Esta no me acuerdo si pasó, pero es atípica de ellos. Sí, sí, no sé. Puede ser. Sí, yo la vi tantas veces que te juro que me dié. Sí, no sabes en qué... Hoy no la vi. Pero ese marido es que la veo moviendo. No, sí, más, más. Bueno, ahí me pega atrás este boludo de... De Conca. Dio Conca. Dio Conca. De Argentina. De River. Sí. Hizo un montón de goles. No me acuerdo. Sí, Antón les fue bien. Muy buen jugador. Creo que... No sé si lo pasó, pero estaba peleando con Messi un año ahí quien hacía más goles. Sí. No me acuerdo quién ganó ese récord. Bueno, hoy... La pata al medio le pegaron. No, pero bueno, quizás era... Digo, de los goleadores del año. Sí, sí, puede ser. Estaba ahí peleado. No lo estamos comparando. Digo que estaban peleando la tabla de goleadores anuales. Sí, sí. No, ahora estuvo buena época ahí. De hecho se acertó ahí. Creo que fue a China. De ahí no salió. ¿Y cómo fue? Después de esto que se armó quilombo... Lo veo todo él y lo empiezo con él controlado. Digamos, después de este quilombo que hubo, cada uno que nos pase yo a la gacha argentino, lo que conocemos, se gasa al distante. Chico, ya te cruzás. ¿Qué pasó después de todo eso? Porque el ágil se fue. Sí, ¿no? Terminó el quilombo. Allá la policía se paró, todo carmó. ¿Le dijo de segura cómo estaba? Bueno, cuando termina, cuando termina el lío... Luis Fernando, vamos a poder... Venía caminando por el gastorio y me revisaba, viste, a veces tenía... Alguien de algún espíritu o algo me corrió porque me... ¿Vos te tocabas? Sí, a ver vos, sí. Dos patas me rozaron. Si me agarran, me están cortando. Y voy caminando y viste que cuando peleás... Por ahí diez al minuto vos... Lo terminaste. Sí, sí, es intenso. Sí, agarró la adrenalina, parece que lo puedo... Están cortando el relato, nada más. Y me dice... Viene el recene, ahí viene con la vez, y está haciendo nada... Hacer una vuelta en el clima, ¿no? Viste que está, no lo ves, claro, y unido. Sí, sí. Entonces yo lo sigo... Conseguí tres pasos, cuatro. Y me pedo una O... Estaba muerto. Y le digo, no, 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 que voy, andá, que voy. Y le digo, nada, estoy caminando, nada más. Se fue una pelea de vuelta. ¿Siguió? Sí, siguió el quilombo. Siguió ahí, y después no... Ya fui al vestuario. Ya, yo ya no sabés, pero capaz que es que se fueron sin maniarse. El quilombo que se armó. Y eso capaz que sí. Sí, y nosotros una vez entramos al vestuario, y... Y bueno, ahí está. Son cosas geniales. Los vestuarios mueren ahí. Sí. No sé si estuvo picado, pero la... A la salida no fue muy amigable tampoco la policía con la gente de Argentina. No sé qué pasó con los brasileros. De hecho, te digo yo, era más pib y estaba popular. Y me fui al toque porque... Me puccaron y ya podía salir. Claro, claro. El tema es que... Es que si acá... Hacemos una cosa grande. A ver... Vos vas afuera y son... Es contra visitante. Es contra visitante. De licha, de incubador... Vos vas... Es catamático... No te pones que te pones para cenar... Te bañaste bien tenés el agua hirviendo... O sea, si no tenés agua... O tenés agua fría... O tenés agua... Te dan mil vueltas... Te dan habitaciones del lado de la calle... Pero... Vos crees que eso es de brasileo o es... De todo. De todo. Porque... De todo. También pasa... Que hay equipos que concentran... En cierto lugar... Y van... Le tiran cuetes... Si... Pero acá... Eso lo empezaron a los brasileños... Me parecen... Tirar cuetes... De la concentración del equipo rival... Si... Te llaman por teléfono... Ves... Te dejes de conocer todos... Pero acá se los trata bien... Pude decir que con más... Acá... Llegan son... Se pueden dar compras... Son dantes... Acá no le hacen nada... Acá... Los policías... Los cuidan... Que lo salgan... Y cuál sería lógica... Que los traten bien a todos... Pero igual... Si... O mal a todos... O tratan bien a todos... O tratan mal a todos... Que desigual el trato... Claro... Se decían... Si... La verdad... Estás a cinco cuadras de la cancha... Tenés que cerrar todo... Y todas las piedras... Te acordás... Te acordás si pasó eso... Llegando... 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 Pero... En la ida con Fluminense... ¿Recordás algo de eso? No... Tiran cosas... Nunca... Una sola vez rompiendo un vidrio... Creo que fue... No sé... En Paraguay... Un amigo fue ese partido... Que jugaron con Fluminense... Y me dijo que... Voló de todo... Si... Voló de todo... Voló de todo... A veces se les va un poco la mano... Y compren un vidrio... Por eso tenés que... Poner la cortina... Viste... Por las dudas... Pero acá no... Acá no... Acá no pasa nada... Acá llega... Tiene toda... Tiene toda... Tiene toda... Tiene toda... Y además... Esto que estamos hablando... De... Ya me resulta gracioso... Porque... No... Hay que ponerle ese tono... Porque... Se viene partido... Tampoco... La violencia es buena... Pero... Te quedas a recuerdo... Porque... De hecho vos... En Argentina jugaste... Te digo... La gente quizá... Te recuerda más... Por esas piñas... Y te banca más... Que por el gol que hiciste... Contra Américas... Que fue un golazo... Si... Sin hablar... Es lo que por ahí quedó más... El gol... Contra Américas... Te pusiste nervioso... Para patear ese día... Si... Más o menos... Te clavaste ahí... No... Encima fue... Siempre lo digo... Realmente... Quise que valga ahí... Por ahí... Por ahí... A la vista... Tengo mejores... Pero... Por ahí... No te sale... Como vos querés... La que le pones... Al lado del panel... La que le vas al ángulo... No te pones... No te pones... Estuve... Estuve viendo el partido ese... Anoche... Un poquito... Y... En América... Si... Fue duro... Fue duro... Aparte yo tenía figuras... El Rolfi... Estaba... El Rolfi... Estaba... El Pardo... Jugoso... Que hizo el gol... En el... En el... En el... Claro... Vos lo mirás... Tienes mil años... Yo también... Ah... Yo sigo jugando... No... Lo pendejo... No... Te lo digo... Si... Memo Ochoa... Hace mucho que ataja... Cuando lo vi... Empezás a... A recordar cosas... A ver gente que no hace un montón... A ver la cancha cambiada... No... Después de otro momento... Que el Camino Argentino... Algo... No sé... Trenar la mente... No... Sacás del pilombo... Si... No... La vida habitual... Es que... Lo sacó de barrio... Si bien... En su momento... No está bueno... Si... Porque... Violencia... No hay que incentivar... Ninguna... Hay gente boluda... Viste que habla... Habla de eso... Y lo habla mal... Pero no... La gente siempre... Es que es eso... Es... Si no... Si no lo tomaría así... No estaría acá con vos... O lo haríamos de fútbol... Más que eso... Porque siempre está el chiste... Siempre está el hombre... Pero... Si no te redís... No... Obvio... Ya está... Lo malo no fue... Imagen... Pero también... De manera... Obvio... Y te gustaría ir a ese partido... Si te llama... Si... A cualquier partido... Que ese por ahí... Tiene otro... Otro tipo... Otra cosa... Viste... Un gustito... Un gustito... Pero... Pero si... Siempre hace rato... Que no voy a... Acabar a ver el equipo... Tengo ganas... Si... Había hablado... Esta semana... Con muchos fichas... Ah si... Y el club... No se... No se... No se... No se... No se... Claro... Están esperando... ¿Cuándo? ¿El martes el partido? El martes... El próximo martes... Y después el otro martes... Claro... Los dos martes... A las siete de la tarde... Después el miércoles... Después el partido... O capaz que... Le llevan... Para así... No... Y ahí ya no... Ya es más complicado... Ahora... Están usando... De llevar... Por ejemplo... El otro día... A jugar con... Checho Batista... Si... 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 De hecho... De hecho... A mi me decían... Porque hace que... Tampoco me sacan... Un par de fotos... Para... Hacerme... Pero bueno... Hay que pasarla bien... Hay que pasarla bien... Y... Pero que vamos... Más seguidores... ¿Cómo escritan? Así la gente... No... Escritan... Mirá la cámara que decían... Arroba... Sánchez Prete... Eh... Nada más... Ahí está... Va a aparecer... Ah... Tiene dos... No... No... El mismo... Pero no me acuerdo... Creo que es Sánchez Prete... Si... Pero yo te escribo... Sánchez Prete... Claro... Ahí... Sánchez Prete... Igual después... Lo vamos a robar... Si... Si... A ver si sale un... Caje... Con los guantes... Algo... Algo... Con una docena de factura... Branca... Algo... Lo que sea... Lo que venga... Listo... Mándenle un DM... Escuchame... Vitone no... Vitone no... Ese te... No... Pero pará... Que si llega a venir Vitone para mi lado... Bienvenido... Y bueno... Ahí... Con managos... Y uvas... Viste... La guardia lo tomo... Escuchame... Hiciste algún otro deporte... Porque... Te plantaste... Pelegaste... Ahí... Armada... No... Si hice... Boxeo... Hice bastante... Pero... Entrenamiento... Es tremendo... Te mata... Lo arudico... Y de chico hice mucho... También... Me acuerdo que... Siempre íbamos con... Dos amigos... Ahí en el barrio... Porque era muy gratis... Incluso en Río Cuarto... Si... Venían a la vecinal... Y decían... Bueno... Vamos a dar clase... De... 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 No, nada... Terminaba el mes... Ya... Nos vemos... Y así hicimos... Años... Por todos los clubes... Nada... No teníamos un peso... Que íbamos a pagar... quedé y hice en el Parque Patricio. Vos viniste de joven acá, no? Sí, igual tengo mitad de familia acá y mitad, no importa. ¿Y en el Parque Patricio es que he quitado acá? Sí, sí. Que es una buena escuela de bolsero. No, no, en la sede. Ah. Ahí en el barrio, yo tengo mi familia ahí, vi en el Parque Patricio, institución, y ahí empecé a hacer y después lo hice bastante con dos años. Ahí teníamos dos, porque íbamos con Hugo Barrieto. Íbamos a una, era como una academia. Hugo Barrieto cargaba la atención ahí. Bueno, viste? Pero sabés que no la alcanzaba porque después seguía en la cancha. Tenía que había hecho algo con los pies para la competencia. No, creo. Y hubo siete jugadores, porque tiene un temperamento que no se te ponga del orto como que... Nosotros... De parte. Nosotros jugaban contra nuestra, nos miraban como... no había partidos, no, no, no discutaban. Lo discutimos todos los partidos, nos discutíamos, nos decíamos, todo, pero bueno, no hay que jugar. Estaba hablando bien, siempre hablando mal de dos, pero dos tenés mal hablado. y después terminó el partido y estábamos, nos juntábamos en la casa de él, en la casa, en la ciudad y a joder siempre pero ya hasta conocés al hermano de Alpitu Alpitu llegué a decir son diferentes o no? se le ve como más tranquilo Alpitu y es más tranquilo igual no lo conozco tanto como Hugo con vos con un par de muchos años que entramos juntos y estamos una gran vista fuera de la cancha, porque adentro no no había... que loco eso no? nos jugábamos siempre, jugábamos pero no éramos... se ve que los dos tenemos un carácter fuerte nos comunicamos y nos tocábamos pero siempre me fue... creo que me estuvo por tu cambio ché y cuando viniste acá vos no sale vos empezaste en el interior y en la calle si como fue eso? te costó primero y viste mi cuarto? no, no, siempre siempre tuve en cabeza y siempre tuve el sueño de de cuartes de profesionales de la cancha ya es claro yo más que tengo uso de razón no recuerdo otra cosa que no recuerdo llegar a jugar eso es objetivo y de hecho por eso lo ve primero me fui probador de la cancha y me acuerdo que después de la dificultad me van a estar jugando también que a veces si no tenes la posibilidad de quedar en un club o si te va mal o tenes un mal día que se tiene que bastonear viste? es parte del proceso es parte del proceso es parte del proceso que hay miles de clubes que es miles de clubes igual tienes una posibilidad es fantástico pero el jugador tiene muchas ganas que a tiene? 17 hasta en un momento límite si o de los que se bajan no se quedan porque también podes quedar libre y podes seguir un poco mas claro no pero este en un momento límite de ese sentido este va a llegar pero con el cansador y uno juega ahora esta cansada chispa y esta bien a ver si sigue si no sube y no sabe que pasa y te ha sido peor a can y me me hicieron la prueba dos días y bueno habló con el técnico el coordinador y me dice bueno hablar con mi familia con mi mamá con mi papá esta es buenísima le vamos a fichar tener que traer documentos que esto que el otro se va a quedar mucho chico si bien ya ya también en gordo aquí y y y bueno entrené toda esa semana y la otra semana ya tenía que ir a los papeles y medio que me daban vuelta y no mañana no sale y 3 2 no se una mano negra digo una billetera negra me vuelve ahí que por ahí fui solo acompañado como se suele hacer y nos empezó a contaminar el fútbol últimamente y luego alguien me colchido con bolsillo nomás porque uno tenía ni bolsillo era una calcia en seco estaba y ahí quedé afuera entonces de ahí salgo a la escalina y quedé afuera a la estudiada de chiquitos mal hablado mal hablado y no se si mal hablado sincero bueno y tendría que pensar un mal en seco pulga si sabes la cadena y y te digo lo que estoy dando así y no se acercan no te lo veo no te lo veo garantir prefiero que me quieran por lo que soy y por mi personal y me armo como esto como yo siempre estoy dando hombra pero es verdad pero es verdad así que de ahí me fui a la estudiada y me fui a argentino duño me acuerdo al predio y en ese tiempo estaban entrenando ¿cuál? el de bajo flores o el de agro flores ah si acá al seco si ahí de un par de cuadras me fui a preguntar cuando probaban y bueno entré ahí todo y no acá estaban todos ya no probaban más así que luego en Venezuela quedó acá en el mayor la dijo vamos por abajo estoy caminando en el mayor me acuerdo que el panel venía de caerse ¿verdad? es como que se venía emasando la bomba desde el paso después me fui a preguntar y me hicieron me hicieron me dijeron vení mañana no tenia que ser bien porque no tenia que ser bien porque porque no tenia ganas de ir ahí ya estaba ya estaba pasando para volumen de corda entonces tuve una semanita ahí y me dijeron para que ya los mismos que me habían dicho en la casa pero mas creí y agarre sin intermediario sin nadie no había bicicletero ahí y una vez que me dijeron que me pichaban bueno necesitaba que te diga si era como una prueba para mi mismo viste así que me volví a corda todo un año ahí ahí vamos a la ahí en la liga se hace como un seleccionado de todos los clubes si en el aeropuerto tenes la A, la B y la C y todos los diferentes y todos los diferentes y todos los diferentes y todos los diferentes y el de hoy se lo cobran el mejor se lo hicieron el mejor entonces se hicieron el seleccionado del sub-15 si nos hicimos por el campeón a Córdoba en España en España si y agarramos al mismo campeón el club no voy a dar el nombre técnico porque no le voy a dar no le voy a dar si no le voy a dar a la época yo le creemos a Pampa me le voy a dar a la época no le voy a dar a la fecha el tuyo de aquella época si si era re y ahí me habían visto en los de Tandere que estaba en los empleadores ahí proceseando de talento captador de talento captador de talento captador de talento no echaban de esto y como jajajaja nada posible y me tenía que ir a fin de año en enero a Tandere estaba bien hablado con el club estaba teniendo esa harina ahí de Ruiz Puerto y eso se hizo ser ideal de Rosario después no sé qué pasó de Ruiz Puerto como que salieron varios jugadores me parece de ahí lleno Chico Astanzo Filipe Pereira Bracamonte y después hay un montón dando vueltas que no están trabajando bien de nombre porque son muchos chicos y agarro y bueno tenía que ir a Tandere y agarro y presionado y todo la Maripote que es de nombre la Maripote fue padre de hecho el estadio que tiene el club ahora le iban a poner mi nombre porque cuando venía a Romania ahí contaría el porcentaje de información claro si no le daban la plata a él me iban a pudo una plata para el estadio te plantas en todas en el escritorio también si si me pido te hacen un peso pero siempre levantar todo entonces después bueno Fabi yo me pusieron los nombres vos miras que le pongo el nombre él no igual hay un montón de cosas que no tenían que guardar para mí por eso y ahora están los hijos me parece voy a aprovechar ya que estás hablando de esto que yo lo suelo ver está contaminado el fútbol no? sobre todo por gente que no le gusta el fútbol pero lo monetiza hay gente que no ni nada que no ni nada que la fuente gracias a no el laterante que saca 5.000 goles no tiene nada pero que esa persona está acomodada que está jugando los jugadores no digo con la gente digo de las dos cosas porque es un negocio es una cadena está el quizá el representante como te pasa a vos en Huracán quedaste y la nada después y creo que no porque había ese lugar estaba quizá para otros si ni hablar a eso ni hablar hay mucha gente que contrata que apuestan proyectos que hoy ya era argentino afuera la arco no? 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 en el curso no? 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 si, no? 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 en el pie a derecho, en el pie a otra forma le hago un bombo, un río, con bandera, con todo si, después está en el bosque demostrarlo, ¿no? la entrada como se tiene eso incluso y después, bueno, si empezaste cuando titulamos Messi o Maradona quiere decir que ya no lo podés remar más, viste pero si, si está muy contaminado, también hay muchos empresarios que vale más de combo, viste, se lo meten al técnico ah, si, bueno esos jugadores esa es la moda de hoy en día, muchos clubes el de afuera, si, que juega, que no juega, cuantos clubes juega ya te metes el jugador el técnico el cuerpo técnico la plantilla hay muchos buenos técnicos y también, escuché, te digo, que de una fecha a otra están en otro banco es como que van a tirar los doce a ver el compañero de tribuje no, rotan siempre los mismos no, rotan siempre los mismos no digo que sean malos no, 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 no pero es medio si, ahí tengo que estuvieron de dos, tres en el pico subidario ya eso es un montón y encima no han salido se van por mal los resultados y van por ahí hay muchas cosas que no tienen loco pero así está, y esto a ver que cambia está bueno también que el poder que entrene y haga el esfuerzo y no que la tenga por ahí 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 que la merezca que no lo merece es discutido por ahí hoy se le dio vuelta el culo y dice ah, hoy no corro no tengo ganas te ha pasado eso? te ha pasado no, no loco que no me dice nada pero lo has manifestado vos? sin tu carácter? si, yo soy un amigo y que te ha pasado? no te voy a pedir una pero que te ha pasado? no, no es nada no te decían tener razón pero... no, osea no hay forma y forma se hacían los ofendidos no, no, tampoco nunca tuve problema acá con nadie porque soy muy diferente se lo digo boludeando y me toma de modo chiste hay algo un poco de esto que está contaminado eh... te gusta el quilombo no, me gusta el quilombo no, a vos te la bomba y yo voy por ahí no, si soy no entiendo nada te digo te hay que hablar y no hay que... no, pero el quilombo no me gusta que quizá te animás a hablar cosas que vosotros no hablan porque tienen ciertos intereses con algo y no quieren decirlo, pero lo digo hoy en día hoy en día es arpado de las apuntas en el fútbol, es tremendo si, eso también igual no lo voy a entender nunca también siempre está el tema de las apuntas si ponete yo no entiendo yo no entiendo pero tiene que ser fútbol si como apuntas algo y después de las manos en el partido si si recargamos realmente también pero no arranca el partido no me acuerdo ni 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 no puedo me olvido de todo y quiero ganar si no me importa nada por ahí viene mi familia me dice no se lo matan a los chiquitos así me pasó es lo único te has acostumbrado toda tu vida a algo y no no entiendo como así déjalo preguntarlo lo hace no mi gracia para estar pensando y es es una red gigante para estar pensando en tirar la lateral en tirar las cosas tres cuernes, dos amarillas igual nunca totalmente no 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 y escuchaste a alguien que compartiste equipo y dijiste che por razón vete no 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 porque ahí si no 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 porque ahí si ahí si pero no aguantes de nuevo si si no 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 creo que esa gente no va a partir no utiliza sin lugar no alguien que vaya para atrás no va a ser y está y está los mismos compañeros no se está viendo eso un poco de algunos deportistas como tenista no pueden jugar más de por vida hay un tenista que lo lo se ponen de por vida hasta para jugar en un club de tenis en el playboy si así si ya pero como no tenés de amor claro 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 no 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 que le dejo a napis y comer papel no 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 y es que algo un poco de fútbol de huracán ehh algun tecnico te marca el globo Estuve en varios técnicos, en el apartado, bueno, puso, pero recién lo vi, bueno, prácticamente estuve en todas las, casi todas las experiencias con él, aprendí un montón, ya se conocen como, depende de como te levantaste, te vino a la tarde, ya se conocen, no? Si, él me conoce, ya sabe lo que piensas, estoy de un monstruo, estoy de un hombre, me conoce desde que tengo 10 años, toda una vida, 20 años vosotros, después, más y menos, después a 60 años, después, Omar de Felipe, una gran equipazo, se lo ve, que traspasa la pantalla aparte, muy tranquilo, si, tiene su carácter, pero, lo que es, es callado, para que tranquilo, va de frente, te dice una cosa, el cual te dice, que vuestra reproducción, pero vos no podes decir, el día de mañana, si, el paso de esto, claro, no va de frente, por eso capaz, no te digo literal, pero te podes llegar a estimular, por eso estén, porque te van de frente, si, te vas a volver más, el truco, el truco es, el truco es, el truco es, el truco es hermoso, también, no? un montón de, no se si anécdotas o algo, no? si, teníamos el truco, el truco es hermoso, hay alguna que no se puede contar? creo que un 99% y después, a Ville también, ah si? si, la imagen que ves en la tele de el, nada, es cierto que habla un poco inglesa, que ya no vio mezclado, si, cuando el truco estaba en un cumple, vos lo entendias? si, nos pasa de hablar muy bajito, dice, ah, no se puso por eso, no se puso, no se puso, no se puso si, no se puso por eso, no se puso, 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 nada, había llegado, había llegado a Valle y quería, acá a la educa, si que, estaba en la época de Vamite, no? este presidente, si no vio con el Tardíles se fue, hace poquito tiempo, no, 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 el quedó, se quedó hasta el final, por.. dicho, dicho por el, por nosotros, pero se fue después, se fue medio mal, no? El torneo hecho fue malo, no sé, sí. No, no, mal desde acá, no sé, fue mal. Tuve un problema bombástico, me parece. Claro, eran amigos ellos. No les cumplieron con el tema del hotel, no sé qué. Sí, no me acuerdo. No quiero entrar en detalles, pero... No sé, viste. Hablar por hablar, porque era... El humor era algo así. ¿Y qué te dejo ver, por ejemplo, una persona que tuvo mucho tiempo en la Premier? No, no. No, no, no. A la hora de entrenar, ¿cómo era? Viste que venía ahí con el chico y sale de Londres, y acá era otra cosa, capaz. Con la pelota, y capaz que era más físico, viste. No, 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 todo pelota. ¿Todo pelota? No partido, tranquilo, pero trabajo en cancha. Corregía dentro del campo. Paraba y... Sí, a ver si venía con ganas de entrenar y... Con eso lo había salvado el día, viste. No, después lo volvió, pero... Aparte él quería unir el grupo, una vez... Me escogí, y en ese tiempo, ¿no? Como ahora... En ese tiempo, ese estirar desplazado. ¿Por qué ahora qué es el grupo? No, ahora no, no, ni a... Aos Augusto, no sé. Ni a traje de la NASA, pero no. No, no, no. Hay un perro que lo están haciendo un gordado por acá, pues. Un picante me parece, me parece... ¿A fin de año? Entonces, lo vas haciendo el grupo. Vamos a ver si, bueno, nos quedamos después de entrenar. Ahí, bueno... No, no, no. No, 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 no. Él venía con... Claro, no, no. Y tenía esas cosas, pero después... Se la paraba más del quejo, ¿viste? Sí, tuvieron que igual era la luna. Estaban todos... ¿Sí? Todavía era un grupo. Lo que pasa es que la mayoría... El... Creo que el 80 por ciento... El tipo del club había. Todo del club. El club de séptima, quinta, quinta, quinta... La canción que no hubo... La información... Siempre. ¿Y seguís hablando con los chicos? Sí, con todos, casi. Con todos. ¿Te ves? ¿Con ellos o no? No, no, no me veo por nadie. Porque... Bueno, cuando hay un montón de teléfono, y recién ahora estoy con las redes. Ahí está. Búsquenlo, muchachos. Arroba Sánchez Freste. Ah, sí. Suma seguidón y pasa que... Te contás con ellos. Algo conocido, algo. Y... Pero después de Inferiores tenemos un montón de... Tenemos varios grupos ahí que me agregan. Estamos ahí, estamos limos, ¿no? Con el agua. Bueno, los afroceres, pero no creo que lleguen, ¿eh? No creo que lleguen. No creo que lleguen. Ahí sí se va a viralizar. Ahí lo viralizamos. Ahí estamos. Pero no, un fenómeno. Arribles. Sí, y el turco, hubo una historia del turco. Es un tipo muy... No sé, parece que te comprende las situaciones. Sí. Y vos y él tuvieron mil situaciones de huracán. Había uno, pero... A ver, te voy a contar una del trofe. A ver, te voy a contar una del trofe. ¿Estás poniendo filtro? Sí, sí. No, no, no. Está... En el 7,4 en el... Alguna... Alguna... Alguna pretemporada, algún otro país. Sí. Sí, una vuelta fuimos... Escuchaste. Fuimos a México. El turco había realizado una... Como una... Una gira por México. Después del ascenso de... Nacionalía Piedra. Un poquito de un galón. Sí, se habrán llegado unos morlacos ahí al bolsillo, ¿viste? Y nosotros al chacho que íbamos mezclos. La jugadora de Cerati. No le volvieron. En lo que sí viajamos... No... Si hubiéramos tenido millas... Con las horas que tuvimos en colectivo... Y los cambró no está sin cargo. No, no, no sé loco. Mucha, nunca... No está en colectivo en esta semana. ¿Mucho? Sí, no, no. ¿Jugaron muchos ambitosos o como cambiaban de centro? No, jugamos... Ponele una alcanza en la chispa, el otro con la cintesa y cumplir. Y nosotros volvimos a un poco más. Había que cerrar una... El que en el jefe se no quería hacer una cosa chiquita. Había que cerrar un charter ahí también, esa gira. Sí. Bueno, hacemos el plan del Carmen, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vas? Una parte de aquí y... ...es un avión, no, no, no. No, 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 no. Tiene un kilo un beso, ¿viste? Esta es una gorrilla, imagínate. Y... de la hotel te daban una... una cintita. No sé si tenía... un vasito ahí. ¡Polyistas! Claro. Y, ya, todos los juegos había, todas novas, había de todo. El hotel estaba un espectáculo. Ahí era una cuadra en el cuadrino de la plata. y fuimos corriendo hasta el panel de 5 kilómetros y al profe siempre volvemos el ojo y pegamos esto entraba a la mañana porque viste que haces algo de ahi si no no si a la mañana a la mañana y a la tarde hacemos pelotas pero a la mañana si tiramos arena y tomamos arena y tomamos arena y un parcito y esperamos en algunas vacaciones, a veces la cinta se corría y no me había siente estar ahí en la plaza hasta entrenar de vuelta y me acuerdo que habíamos terminado de correr y me hemos hecho unas pasadas con el norte estamos caí en el agua a la realidad del propio griego vamos a hacerlo en portugués no, no, no así como van a hacerlo dale boludo venimos a sacar una foto y la gente no se volvió no sólo la Schutz o sea si ahí o sea no lo cogimos tanto que te vires ahora está bien vamos a sacar una foto y agarramos y le empezamos a pegar piña cuando agarramos le sacamos la remera y le sacamos el pantalone de cachete Bola. Bola adentro de... adentro del agua. Esto es delante de todo. Si, si. Lo dejamos en bola y... Cagamos palos estos que lo habíamos quedado a todos lados. Salimos de... del agua. Y había como una cosita así con pechitos. Le tiramos la ropa de arriba, ¿viste? Y nos fuimos. Y nos fuimos caminando como a cinco kilómetros. Nada menos, tres kilómetros. Y paramos ahí, hicimos base en el barcito. Y empezamos a tomarlo. Teníamos arreglos ahí donde la barra, porque era así. Se escapamos. Un poquito. Para meter un poquito de... Claro, y estábamos ahí. Ascendiste más en la playa todo el día. Y había pasado como una hora y se vio en la horita. Y en la secundaria no había gustado nada. Y claro, tenía que avisar que había pasado. No. Por ahí pasó una hora y media. No, venía el rojo. Estoy caliente. Todos pensaron que alguien iba a demostrar la ropa ahí. Todos estuvimos caminando y nadie se encontró. Todos lo dejamos ahí. Viste, él era el agua en mole y la ropa en el lechito. No, vino la ropa en el lechito. Toda la ropa en el lechito. Toda la ropa en el lechito. Toda la ropa en el lechito. Nosotros estábamos así. Una gente... ¿Viste cuando estás tentado? Sí. Talera no me quedaba así. La ropa en el lechito. No quería rarita. No era igual. Y después dice el rojo que venía... Por ahí venía gente de allá. Viste que ahí no... Y él le hablaba y no lo entendía. Encima es que quería salir a buscar la ropa. Y yo tapó así. Tenía el pincino al aire. Viste que estaba en rola. Y cuando iba así venía a aparecer alguien y se tenía que volver al agua. Entonces iba y venía. Venía y venía. No, más de una hora la gente viviendo. El lechito no llegaba. Tenía que volver. Hasta que pasó una pareja. O no sé quién pasó. Y así se pasó la ropa. Nada. Nada. Y ahora la pregunta. Cuando se enteró el turco se cagó de risa y se lo tomó en serio. No, se cagó de risa. Se cagó de risa. No, se cagó de risa. ¿Cómo le llamas? Pequeni. Te mandamos un saludo. Una vez más de plato también en ocasiones de invierno levantamos un palo. Ah, mirá usted. Uff. Que combo ese. Le empezamos a tirar bolitas. Hacíamos bolitas de arena. En invierno. Y lo tiramos así y lo dejábamos. Y nos olvidamos también. Y quedó ahí. El bañuelio 12. ¿Ustedes siempre estaban los tres seguidos? Mariano, Luz, Leor y vos. No, no. Después Marian se va. No, ya sé, pero digo, no jodas. Porque... No, Marian se prendía a ver si. Siempre loco. Picante. Aparte la típica. Te la mandaste y te van a venir cagando a pedo. Y sabés que muchos no te van a ver si capaz que estuve tan mal. Sabés que va a haber un contragolpe. No, no, no. ¿Un contragolpe? No, no te podías enojar. Te podías enojar porque... No se siente todo. Pero con el loco sí compartí más que con Marian. Estuve concentrado con él también en ese tiempo. Después se fue de la boca de él. Alguna historia del loco porque es un personaje lindo. Siempre te cuenta alguna. O te cuenta una que es para darte risa. O una que decís tremendo. Ahí está. Él le encuentra la risa, viste, a algunas historias. Pero eso es muy complicada. Había una que estábamos... Nosotros concentrábamos. Yo bien loco. Y así se nos llamaba. El pelado y la visita. Sí. El pelado que hablaba. 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 Y siempre tiene fuerza. Claro. Y cuando no tiene ganas. No se jode. No jode, no te ahuna. Y se duerme, viste. Entonces nos había cansado ese día. Estábamos en la pieza. El pelado que hablaba. Quería dormir. Y no hablaba, viste. Estabamos en la pieza. El pelado que nos mirábamos así. Entonces nos murió el otro. Están viendo. Agarro. Teníamos el velador. Le saco la pantalla al velador. Y le piso jugar así con el foco prendido. Al lado del ojo. Viste así. Y volviéndolo. Eh, mero, mero. Mero, mero, mero. Viste así. Intentamos. Habremos estado en horita. Dos horas. Reca de roja. Oh, me parece bien. Vamos, boludo. Que nos apresure.